Éxtasis Radio, la emisora de Éxtasis Radio Group, Atlanta, a través de Spreaker Podcast, Radio Éxtasis, Radio León, Sin Radio, Éxtasis Radio Guadalajara, Iván Méndez, todos con un mismo fin, llevarte la mejor música, Néstor Juárez, que se escuche, Éxtasis Radio, Éxtasis Radio, la emisora de Éxtasis Radio Group, Atlanta. Así que ya estamos en la segunda, la segunda fase de la entrevista aquí con mi queridísimo sonido plebeyo directamente desde Chamizal, allá del Estado de México. Muchísimas gracias a todas las personas que se dan cita a través del www.spreaker.com, somos Éxtasis Radio. No se les olvide este día jueves, 8.30 de la noche, yo respiro salsa con Miguel Barrasa y por supuesto el día viernes viene Todo Deportes, desde Tlaxcalita a la Bella, nos acompaña mi queridísimo Luciano González y su Éxodo Deportes. Por supuesto, sigan el noticiero todos los lunes a partir de las 9.30 de la noche, noticiero 3.0. Vámonos, compadrito, estamos aquí en directo desde la entrevista con mi queridísimo Rubén Juárez, sonido plebeyo. Compadrito, no, no, no te nos vayas a dormir, compadrito, aquí estamos ya de regreso. Aquí estamos, aquí estamos, dirá. Qué bueno, compadrito, muchísimas gracias por tu valioso tiempo, un fuerte abrazo allá hasta el Chamizal Estado de México. Platícanos algo de tus próximos eventos que ya, ya vienen y ya vienen, vienen con todo el punch, como decimos aquí en Éxtasis Radio. Claro, mire, ahorita tenemos la invitación para lo que es este próximo sábado que vamos a trabajar aquí en la colonia Polígono Número 3. Ahí estaremos en un evento particular, una presentación y para el próximo domingo, ya ves que vienen ahorita las siestas en honor a la Virgen de Guadalupe. Vamos el domingo, nos vamos con mis grandes amigos de la colonia Benito Juárez a los top, ahí primeramente y después estaremos trabajando el domingo. El lunes vamos a un evento privado y el martes regresamos, martes 12, vamos a la Campesia de Guadalupana, ahí estaremos trabajando igual en un evento en honor a la Virgen de Guadalupe con mi compadre Samuel Sonido Recuerdo Antillano, los amigos de Sonido Viquingo de la San Felipe de Testús y el Plebeyo, ahí estaremos primeramente el próximo 12 de diciembre. Son algunas fechas que pues estamos ahorita ya preparados para ir a trabajar. Claro que sí, cerrando ya el año con todo el punch, como decimos aquí en ICTACI Radio. Muchísima, muchísima suerte en tus eventos y que de verdad, de verdad este año lo cierres con todo, con todo y por supuesto ya viene el 2018. Esperemos en este 2018 que la paz y todo lo que concierne en guerras, en hambrunas y todo esto, pues se disminuye un poco, ¿no? Yo siento que vienen también algunas, fíjate que vamos a hablar un poco de política, fíjate que vamos a hablar un poco de política. Muchas gracias por darnos tu tiempo y por supuesto de brindarnos tus próximos eventos. Vamos a hablar un poco de política. Para Sonido Plebeyo, ¿vas con Peje o vas con el manchadito o vas con esta Margarita? Pues mira, realmente yo creo que hay que checar ahí, tenemos pues prácticamente bastante, hay pues digamos mi filio son las tres opciones más fuertes que hay ahorita por el momento, ¿no? Realmente pues necesitamos checar, yo creo, bueno, en lo personal pues hay que checar yo creo las propuestas que tiene cada candidato y checar su historial, ¿no? Dentro de eso pues hay que ver la ideología de cada uno, ¿no? Entonces sobre eso también la labor que han hecho principalmente, entonces acerca de eso pues que tenga yo algún preferido o algo así, realmente ahorita todavía no. Pero sí estamos, estamos checando, ¿no? A ver quién va a ser el bueno para, para otorgarle nuestro voto. Siempre, siempre aquí causando controversia aquí en la entrevista, siempre, siempre, es algo, es algo muy importante, salgan a votar y salgan a elegir, ya lo dijo Sonido Plebeyo, hay que checar primero a la persona indicada y por supuesto cómo viene trabajando. Muchísimas gracias por tu, por tu preferencia hacia, hacia los demás partidos, digo yo. No, no te creas Sonido Plebeyo. Y mira, este, venimos, venimos ya con el dos mil dieciocho, venimos con el dos mil dieciocho, bastantes cosas buenas, bastantes cosas de verdad muy, 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 muy sensibles. Ya en el dos mil dieciocho viene también, viene también el mundial y, y pues digo, ¿no? Como mexicanos, bueno, pues le vamos a, le vamos al cien por ciento al, al, al trino, pero alguna selección que creas que va a romperla con todo ahora en este mundial. Pues mira, a veces hay bastante fuerza, ¿no? Realmente, eh, pues hemos llevado luego unas grandes sorpresas porque luego de las, de los que menos te esperan son de los que más tienes, ¿no? Entonces, despierto yo que lo personal, pues va a estar muy venido todo esto. Pero, pues a nosotros, oye, sí que, que lo que era, pues apoyar a nuestra selección, ¿no? Lo más que se pueda, pues apoyar a nuestra selección, pero, eh, realmente, pues le toca, le toca, eh, pues digamos que unos contrencantes bastante fuertes, entonces, pues hay que apoyarlo, ¿no? Y lo que resulte, pues, adelante, es que en eso no, 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 no podemos, eh, pues nosotros estar, eh, como te diré, pues prácticamente apoyar, no, principalmente apoyar a nuestra selección, ya lo que salga, pues adelante, ahí estaremos apoyando a fin de cuentas. Siempre la controversia aquí en la entrevista, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, tus, tus, tus respuestas muy, muy, muy viables, de verdad, este, estamos en un, en un grupo bastante, bastante fuerte ahí con los alemanes y con, bueno, con otras selecciones, este, esperemos, esperemos en Dios, bueno, que ahora si quieres llegamos al quinto partido. Eh, estamos aquí en el triple W punto speaker punto com, estamos en la entrevista, ya hablamos de sus grandes eventos, hablamos ya de su personalidad como sonido plebeyo, ya hablamos inclusive hasta de política y estamos hablando hasta de fútbol, ¿por qué? Porque esto es la, esta es la entrevista, esto es algo diferente, algo que se viene dando ya desde hace unos meses aquí en Éctasis Radio. Te agradezco muchísimas gracias, mi querido Rubén, por estar aquí, por regalarnos tu tiempo y por supuesto, por darnos esos, esos momentos tan, tan agradables, ¿no? Eh, detrás del micrófono, detrás de la cabina, detrás de todo ese gran espectáculo que tiene el sonido plebeyo. No, no, sí que no hay nada que agradecer nosotros, eh, las veces que sean necesarias, de verdad, que cuenta con nosotros, igual, eh, pues aquí estamos hoy sí que, pues brindándole nuestro tiempo a la gente, de verdad que les agradecemos principalmente a la gente que se toma la molestia ahorita por, pues, por escucharnos, ¿verdad? Por, eh, todo lo que tenemos ahorita, pues, dentro de esta entrevista, agradezco a ti principalmente como un medio de comunicación a todo tu equipo técnico que, pues, está trabajando ahí con todos ustedes Éctasis Radio. Una felicitación a todos ustedes, eh, enorme, de verdad que una felicitación y el agradecimiento infinito. Muchísimas gracias, mi querido Rubén. Son palabras que a todos, que a todos y cada uno del movimiento nos, nos enriquecen y nos hacen luchar día con día para que este movimiento prevalezca y este movimiento se mantenga día, día, día. Esto, esto es para todos, para todos aquellos, aquellos, aquellas personas que, que en algún momento, que en algún momento han decaído y que han dicho, no, pues ya mira, esto ya viene decayendo, esto ya no, ya no hay remedio. No, claro que no, aquí están, están todos estos grandes sonidos, están todos estos grandes personajes detrás del micrófono que de verdad dan su corazón, dan todo, todo por, por el movimiento. Así que un fuerte aplauso para Sonido Plebeyo, para todo su staff y por supuesto para toda la familia Juárez. ¿Cómo ves? Muchas gracias, de verdad que sí, un agradecimiento a todos ustedes. Eh, saludar principalmente a toda la gente que, pues está ya, ¿no? Entonces, eh, pues dentro de la Unión Americana, un saludo cordial a todos, a todos, a todos los que se encuentran por allá, porque hay gente que conozco yo de muchísimos años que, pues, están trabajando en lo que es ahí en la Unión Americana y de verdad, mis respetos para toda esa gente que, pues, se encuentra elaborando allá. Así que ya lo escucharon, un fuerte abrazo aquí de parte de Rubén Juárez, Sonido Plebeyo para todas las personas desde Chicago, California, Alabama, Tennessee, Norte, Sur Carolina, de todo, de Pensilvania. Tenemos, fíjate, tenemos mi queridísimo Plebeyo, tenemos ya en puerta aquí en Atlanta, Georgia, tenemos este 8 de diciembre ya en puerta a la prevención sonidera por parte de todo, de todos, de todos los sonidos aquí locales, aquí en Atlanta, Georgia, y por supuesto, Sur Carolina, Norte Carolina. Una prevención como la que vivimos hace algunos, hace algunos días allá en Ciudad de México y yo siento que, que tú estuviste por allá y cuéntanos algo para que todas estas personitas, todas estas personitas que nos están escuchando aquí en el área metropolitana de Atlanta, se den una idea de dónde viene, de dónde viene, de dónde viene esa, esa grandísima, grandísima bendición que es la Virgen Guadalupana, de dónde viene esa tradición aquí en Atlanta, Georgia. Platícanos algo, mi queridísimo Sonido Plebeyo. Efectivamente, esto, esto de la prevención dentro de los sonidos, desafortunadamente por asuntos, digamos, médicos dentro de la familia, pues no fue imposible asistir a esta ocasión a la prevención, pero los años anteriores realmente pues sí hemos estado participando dentro, fíjate que lo más raro aquí, no digo raro, no, digamos que lo mejor de todo que hay mucha gente que a pesar de que tienen otro, otras creencias religiosas, pues esto ha apuntado a bastante gente, o sea, a pesar que son de otras religiones, asisten a lo que es esto de la prevención, porque cuentan con su equipo de sonido, han estado presentes dentro de las entrevistas también, o sea, gente que pues ha respetado dentro de la creencia de uno como mexicano, digo como uno porque yo también soy creyente, yo soy creyente de la Virgen de Guadalupe, yo creo, y de verdad que pues un agradecimiento y también una felicitación a esas personas que aunque no son de la misma religión, pues ellos creen y apoyan dentro de esto, esto lo que es del movimiento sonidero, o sea, aquí se junta de todo, de todo y la verdad, una felicitación para toda esa gente también que existe. Muchísimas gracias por esas palabras tan tan preciosas, mi queridísimo Rubén, muchísimas gracias a todas las personitas, una personita, una personita directamente allá desde Ciudad de México, desde el Estado de México, desde Chamizal, completamente les está invitándoles les está informando, les está compartiendo algo de su corazón para que este viernes nos demos cita allá en el Congas Bar Grill y demos gracias a la Virgencita, demos gracias a que tenemos este gran movimiento y por supuesto tenemos trabajo, trabajo tras trabajo, evento tras evento, y por supuesto uno como comunicador pues tiene que agradecer esas lindas palabras, Rubén, esas lindas palabras que nos ofreces aquí a nuestra audiencia aquí en Ectasis Radio, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y esperemos en Dios que estemos todos, todos los que estamos ahorita en el movimiento sonidero, nos estemos para el 2018, ¿cómo la ves? Así es, Luis, y que los mejores deseos para toda la gente que está ahorita en sintonía, infinitamente para todos, una felicitación sincera, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que esté lleno de bendiciones, principalmente salud, también porque pues eso cuenta muchísimo, la salud, una bendición sincera a todos ustedes, que se la pasen de lo mejor, un fuerte abrazo en todas estas y estas decembrinas que pues prácticamente ya se están iniciando y de verdad que pues un abrazo, un abrazo sincero a todos, a todos nuestros hermanos por allá. Muchísimas gracias por la entrevista, mi queridísimo Rubén, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, estamos ahí mirándonos primeramente Dios en la revista Latidos Sonideros, un espacio hecho y pensado para ustedes, porque ustedes son los artistas, uno como comunicador, pues es el puentecito, pero ustedes son los artistas, primeramente Dios, estamos ahí en la presentación de la segunda edición de Latidos Sonideros, la revista Viéctasis Radio, estás completamente invitado para la pachangona que se va a armar. Muchas gracias y de verdad la mejor de las, la mejor de las suertes, las mejores vibras para que pues todo salga bien, ¿verdad? Dentro de este proyecto, vuelvo a repetir la felicitación sincera para ustedes, que apoyan bastante lo que es este medio del sonido. Muchísimas gracias, mi queridísimo Rubén, un fuerte abrazo a ti, a toda tu familia, un abrazo infinito a todo tu staff, a todo, a todos los técnicos que también colaboran contigo, y por supuesto, a todas las personas que van a escuchar esta pista, terminando aquí en Spreaker, y se quedan grabadas todas estas, todas estas palabras, todas estas corazonadas que tenemos, tanto Rubén como, como su servidor, así que escúchenos ahí en el www.spreaker.com y también en la nueva aplicación Spreaker Podcast Radio, búsquenos, Cubectas y Radio, el corazoncito ahí, lo está cargando ahí, un chavito ahí, entre, entre notas musicales y todo. Mi queridísimo Rubén, muchísimas gracias por la entrevista, muchísimas, muchísimas felicidades por estar aquí en este movimiento y por hacer de este movimiento más, más grande. Claro, aquí estamos, de verdad, cuando gusten, con toda confianza, con todo gusto, pues aquí estamos nosotros también para cualquier entrevista, lo que tengan, con gusto, aquí estamos, y como lo nombraste hace rato, una felicitación también para todos, todo el cuerpo técnico, porque tanto como ustedes, como comunicadores, y nosotros también como dentro del medio de los sonidos, un agradecimiento para todo el staff técnico también, porque sin ellos, de verdad, que tampoco sería posible, pues, hacer todo, toda esta labor que, que llevamos a cabo para darle alegría a todo nuestro público. Ya lo dijiste, mi queridísimo Rubén, muchísimas gracias, nos vamos con algo de sonido plebeyo, totalmente exclusivo aquí, totalmente tocado aquí en Ectasy Radio, sonido plebeyo, directamente desde alguna presentación, escúchala, mi queridísimo Rubén, y nos estamos saludando para la próxima, muchísimas, muchísimas gracias aquí, en la entrevista aquí en Ectasy Radio. Muchas gracias, aquí estamos. Un año más, de regreso, un aniversario más, de la dinastía de la... Ectasy Radio, que se escuche...